Según denuncia el Sindicato de Profesores Ampe, la cantidad de reclamaciones que se están registrando durante estos días por los examinados en las últimas oposiciones es un síntoma más de que la convocatoria está mal planteada desde sus orígenes. El pasado viernes se habilitaron dos días hábiles para presentar reclamaciones y a las oficinas del sindicato no ha parado de acudir gente. Porque yo salí bastante contenta del examen, tanto del supuesto práctico como del examen escrito y las notas han sido bajísimas, más de lo que podría imaginar. Por general, amigas que tengo de nueve se han sacado doces y treces y la gente está muy descontenta. Tribunales de inglés que de 150 opositores que se han presentado, solo nueve han sacado más de un cinco, es decir, han pasado la siguiente prueba. Nosotros entendemos que algo falla, algo falla en el sistema. O se está sobrecargando a los tribunales que corrigen, porque en otras convocatorias anteriores la media era de 100 opositores por tribunal. Este año es de 150. Difícil organizar peor unas oposiciones. Desde que yo vivo las oposiciones de 2003, ya han pasado unas cuantas, puedo decir que este año la Administración, el principal culpable de la desorganización de las oposiciones de maestros 2013, no está coordinando como debe un proceso que afecta a tantos interinos y opositores. Más de 9.000 aquí en Castilla-Namancho. La presente convocatoria de oposiciones coincide además con la reorganización de las listas de interinos. Desde AMPE consideran que precisamente estas oposiciones han sido la excusa para reorganizar las listas. De cara al 2014, AMPE cree necesaria una decisión en firme sobre si habrá finalmente convocatoria de oposiciones en secundaria. Según el consejero de Educación, Marcial Marín, dependerá de la tasa de reposición que fijen los presupuestos generales del Estado. La consejería debe saber, bueno, pues de aquí a principios de curso, en septiembre o octubre, si va a convocar oposiciones o no. Lo que no puede hacer es tener a la gente sin saber si hay oposiciones o no prácticamente, como ha ocurrido este año, hasta marzo o abril, porque las oposiciones requieren una preparación, no se preparan en un mes. Quiero recordar que los recortes este año han sido muchos, han afectado a los docentes, a la educación y tengo que, sobre todo porque es mi obligación moral, decir que uno especialmente el cierre de la residencia del Colegio Cruz de Mayo de Egin, que ha dejado en la calle a muchos alumnos y muchos alumnos con discapacidad que se van a ver obligados a viajar hasta aquí a Albacete todas las semanas o a quedarse sin ese servicio que tenía la comarca de Egin. Tengo que decir, los responsables han sido Marcial Marín en la consejería y David Marchante aquí en los servicios periféricos de educación. Según Tebar, tal circunstancia pone de manifiesto que los más débiles siempre son los más perjudicados con los recortes.